Mi corazón en cura es la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón en cura es la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuán grande es él Gloria a Dios, bendito él sea el nombre de Jesús Porque él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos Y su palabra dice que usted crea en el Señor Jesucristo Y será salvo, será salvo a usted y toda su familia Y toda su casa, gloria al Señor Por eso nosotros intentamos, nosotros queremos El 100% que podamos o la oportunidad que usted nos da Hablar lo más que se pueda que esté escrito en la palabra de Dios Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10 versículo 17 Nos dice así La fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor Gloria al Señor Más palabra de Dios usted escucha La palabra produce fe en su espíritu Y la fe produce en su corazón la unción La unción produce el poder, escuche Que deshace, que destruye toda antimaña satánica Gloria al Señor Por eso nosotros queremos que usted aprenda a caminar por fe No por vista, no por lo que siente Gloria al Señor Porque la Biblia dice Por fe andamos y no por vista Gloria al Señor Y tenemos una escritura que la hemos titulado Un mensaje El justo vivirá por la fe Gloria al Señor Y se encuentra en Lucas capítulo 18 versículo 8 Segunda porción Y dice así Cuando venga el Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra Gloria al Señor Oremos Padre en el nombre que es sobre todo nombre El nombre de Jesús El nombre majestuoso que es sobre todo nombre Yo te alabo, te glorifico y te doy gracias Honra y gloria por tu palabra que es viva y eficaz Te doy gracias por todo oyente Te doy gracias mi Dios Por toda persona Señor Que en este momento está recibiendo este mensaje En el nombre de Jesús Mi Dios Yo te pido que tú salves Que tú sanes todo cuerpo Y que tú suplas todo lo que falte Mi Dios En cada hogar Y en cada negocio En el nombre de Jesús Mi Dios Recibe la honra y la gloria Y gracias por tu palabra Gracias por tu Santo Espíritu Gracias por la unción Del ungido de Dios Con su unción Y en tu presencia En el nombre de Jesús Amén Lucas capítulo 18 Versículo 8 Segunda porción La pregunta es esta Cuando venga el Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra Pablo dijo Dios va a enviar a Jesús Su Hijo Amado Por una iglesia Sin mancha Y sin arruga Escuche bien Que esté en el abacoro De su palabra Gloria al Señor Porque su palabra Es viva y eficaz Su palabra Es verdad Y es digna De ser recibida Por todos Y Dios Nos limpia Nuestro ser Nos enseña Con su palabra Gloria al Señor Por eso Pablo Escribe en 2 Corintios 3 15 Dice Toda escritura Es inspiración de Dios Toda escritura Es aliento de Dios Toda escritura Es la sustancia De Dios Y es útil Para enseñar Es útil Para redarguir Y corregir En justicia Con el fin Y el propósito Que el justo O el hombre de Dios Sea apto Y perfecto Para toda buena obra Dios Nos enseña Dios Nos dirige Con su palabra Su santo espíritu Se manifiesta Y confirma su palabra Porque Efesios 6 17 Dice Que usemos La espada Del espíritu Que es La palabra de Dios Y andemos Por fe No por vista Escuchando La voz De Dios Ser sencillos Sensisibles A la voz Del Espíritu Santo Gloria al Señor Una vez más Cuando venga El Hijo De Dios Cuando venga Jesús Por su iglesia Hallará fe En la tierra Cuando venga Jesús Por los justos Gloria al Señor Hallará fe En la tierra La palabra De Dios Que es viva Eficaz Estará fluyendo En el cuerpo De Jesús Estará fluyendo Dentro de usted Que le produce La unción Que le produce El poder Que le produce La fe La seguridad Y la confirmación En el Dios De la gloria Gloria al Señor No importando La circunstancia Porque usted Está viendo problemas Usted está viendo Terremotos Reguerras Y rumores De cosas Que a veces No nos imaginamos Ahora Dios Dios no quiere Que usted Se perturba Ni tenga miedo Porque va a venir Por usted Pero antes De eso Él quiere Que usted Se afirme En la palabra Del Señor Y camine Por fe No por sentimientos Gloria al Señor Y una vez más Dice En Hebreos Capítulo 10 Versículo 38 Versículo 39 Dice Mas el justo Vivirá por fe Y si retrocediere No agradará A mi alma Gloria al Señor Fíjese en las finanzas Como dice En Proverbio La riqueza Del impío Están reservadas Para el justo Mas el justo Por la fe Vivirá Usted tiene que Vivir por fe Gloria al Señor Porque la Biblia Dice Que Dios Tiene reservado Para usted Riquezas Para que usted Viva cómodamente Para que usted De sus diezmos En su iglesia Para que usted De una donación Cuando un ministro Se la pida Por la televisión O por la radio Usted pueda dar De todo corazón Con gozo Porque la Biblia Dice Que Dios Bendice Al dador Alegre Gloria al Señor Y dice aquí Mas el justo Vivirá Por la fe ¿Quién es el justo? Bueno El primer justo Es Jesús El segundo Justificado Es aquel Que primero Nació de nuevo Después de su resurrección De los muertos Gloria al Señor Y así fue pasando Hasta ser Miles de millones De seres humanos Que hemos sido salvos Por gracia Gloria al Señor Y hemos sido justificados Por medio del Hijo de Dios Porque la Biblia declara Justificados pues Por la fe Tenemos paz Tenemos comunión Gloria al Señor Podemos clamar Abba Padre Gloria al Señor Podemos decir Dios mío Gracias por Jesús En el nombre de Jesús Por ser justificados Podemos entrar Al trono De la gracia Gloria al Señor Y depositara en Él Todas nuestras cargas Y Él nos liberta Y nos justifica Constantemente De cualquier error O de cualquier tropiezo O de cualquier problema Gloria al Señor Por eso Mas el justo Vivirá por fe Pero si usted Retrocede Si usted Deja de vivir Por fe Si usted Deja de poner La palabra de Dios En sus ojos Si usted No medita En ella Si usted Niega la eficacia De la palabra Del Señor O si usted La ignora Si usted Es perezosa O perezoso Y usted No quiere Más someterse A la unción Del ungido De Dios Consumción Usted no le va a agradar A Dios Lo siento Mucho Pero la Biblia Así lo declara En Hebreos Capítulo 10 Versículo 38 Y dice así Pero nosotros No somos De los que Retroceden Los que Retroceden Para perdición Sino los que Tienen fe Para preservación Del alma Gloria al Señor Nosotros avanzamos ¿Cómo podemos Avanzar? Gloria al Señor ¿Cómo no Retrocedemos? ¿Sabe cómo? Cuando usted Empiece a interceder Por su pastor Cuando usted Ora Por los hermanos Gloria al Señor Para que haya ese gozo Esa comunión En su congregación Gloria al Señor Cuando usted Por fe Da sus diezmos Al Señor En iglesia Gloria al Señor Cuando usted Testifica Cuando usted Ayuna Cuando usted Intercede Por toda la ciudad Gloria al Señor Usted está Usted prevalece Usted avanza Gloria al Señor Usted crece En la unción Y el conocimiento De Dios Y en la fortaleza De Dios Y usted Invade Las tierras De las tinieblas Los lugares Del diablo Y por medio De su testimonio Por medio De la unción En usted Y su palabra Gloria al Señor Dios se manifiesta Y los trae De las tinieblas A la luz Gloria al Señor Por eso Usted puede ver Muchas iglesias Que tienen muchos miembros Porque muchos De nuestros hermanos Han testificado No han retrocedido Si han prevalecido Firmes Y han avanzado En el camino La verdad Y la vida Que es el Mesías Es el Cristo Es Jesús El ungido De Dios Consumción Gloria al Señor Y dice así Sí Señor Y da la media vuelta Y se olvida O deja de buscar La gloria Y el rostro De Dios No Es el que prevalece Firmes En la roca Que es Jesús En toda circunstancia En toda aflicción En toda prueba Dios Nos ordena Dios Nos enseña Que Que Prendezcamos Firmes En la roca Que vivamos Por fe Y no por vista Y si estamos Por fe Dios Se va a manifestar En prodigios Y señales Dios va a hacer Milagros Y maravillas Cuando soportamos La tentación Cuando aguantamos La aflicción Cuando clamamos A Él De todo corazón En el nombre De Jesús Cuando le pedimos Ayuda En el nombre De Jesús Para hablar Más verdad Entonces Dios Se manifiesta Porque Él es Nuestro Padre Celestial Él sabe Y Él conoce Que nosotros Somos polvo Gloria al Señor Que somos vasos Débiles Gloria al Señor Pero cuando vamos A su presencia Por fe Cuando clamamos A Él Él nos fortalece Gloria al Señor Él nos bendice Él nos llena De su poder Y su gracia Es suficiente Para soportar Y vencer Toda antimaña Satánica Gloria al Señor Ahora recuerde La Biblia dice En Lucas 9 62 Todo aquel Que ponga Sus manos En el arado Y voltea Hacia atrás No es apto Para el reino De Dios Gloria al Señor Está Jesús Dando una ilustración De un jornalero Que tiene Por ejemplo Un toro Un güey Delante Y Él va En el arado ¿Verdad? Dice Si tú volteas Vas y pones tú Las manos En el arado Y volteas Para atrás Tú no agradas A Dios Gloria al Señor En la tierra Hay piedra En la tierra Hay raíz Que tu arado Tiene que Deshacer O tiene que Arrancar Pero si tú Volteas para atrás Y dices Uy está muy pesado Esto No eres digno No eres apto No estás preparado No estás viviendo Por fe No estás Completamente Lleno del poder De Dios Gloria al Señor Pero si tú Prevaleces Firmes En tu llamamiento Firmes En tu caminar En este mundo En esta vida En esta tierra Gloria al Señor Porque cada uno De nosotros Tiene un camino Que va Tiene que tomar Su cruz Negarse a sí mismo Y buscar de Dios Gloria al Señor Pero si tú Prevaleces Firmes En el arado Si tú pones Tus manos Y no volteas Para atrás Tú vas a Prevalecer Para siempre Y así Jesús Ilustra En Lucas 9 62 Todo aquel Cualquiera Que ponga Sus manos En el arado Si voltea Para atrás No es apto Para el reino Del Señor Por eso la Biblia Dice Más el justo Por la fe Vivirá Gloria al Señor Más el justo Por fe Vivirá No por vista No por lo que Siente No por lo que Oye No por lo que Prueba No lo porque Le dice No El justo El salvo Tú y yo Tenemos que vivir Por fe Y nuestro mapa Es la Biblia Gloria al Señor Y dice así La fe La fe Ve lo invisible Una La fe Cree Lo increíble Y la fe Recibe Lo imposible Gloria al Señor Voy a repetir una vez más La fe La fe Ve lo invisible La fe Cree Lo increíble Y la fe Recibe Lo imposible Billy Graham Dice La fe Es creer Y recibir Lo que Dios Dice En su palabra Gloria al Señor Una vez más La fe Es creer Y recibir Lo que Dios Dice En su palabra Gloria al Señor Por eso Dios Nos enseña Que el justo Por la fe Vivirá Gloria al Señor Dios Nos enseña Que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Más palabras De Dios Más fe Más fe Más unción Más unción Más poder Y el poder Destruye Y deshace Toda Antimaña Satánica Así es que Estimado Y querido amigo La fe Ve Lo invisible La fe Cree Lo increíble Y la fe Recibe Lo imposible Por eso Nosotros Tenemos que Llenarnos Más de la palabra De Dios Para ser Justificados Ante su presencia Gloria al Señor Y dice así El versículo En Hebreos Capítulo 1 Versículo 1 Dice así Dios Habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo A los padres Por los profetas En estos Postreos días Nos ha hablado Por el Hijo A quien Constituyó Heredero de todo Y por quien Así mismo Hizo el universo El cual Siendo el resplandor De su gloria Y la imagen Misma De su sustancia Quien sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder Habiendo afectuado La purificación De nuestros Pecados Por medio De sí mismo Se sentó A la diestra De la majestad En las alturas Gloria al Señor El Hijo El Hijo De fe Jesús Vino a este Mundo Y la Biblia Dice Dios Habiendo hablado En la antigüedad Al pueblo De Israel Por los apóstoles En estos días Cuando Jesús Caminó en este Mundo Nos ha hablado Por el Hijo Por el Hijo De fe Que es Jesús Por quien En así mismo Hizo el universo Gloria al Señor Jesús Es la palabra De fe De Dios Gloria al Señor Dios Con su palabra Crió Los cielos Y la tierra Lo registra Génesis Capítulo 1 Lo registra San Juan Capítulo 1 También Que el mismo Crió los cielos Y la tierra Con el poder De su palabra Y por fe Dios Desató Su palabra Y todo Lo que Dios Decía Sea la luz Su palabra Salió Y la luz Se crió Gloria al Señor Sepárense Las tinieblas De la luz Gloria Todo se ha separado Sepárense Las aguas De las aguas Todo Dios Crió con su palabra Gloria al Señor ¿Por qué le estoy hablando Así estimado Y querido hermano? Porque Dios Quiere que usted Se someta A su palabra Quiere que usted Llene Su espíritu Con lo que Dios Le ha dicho Con sus pactos Con sus promesas Gloria al Señor Dios quiere que usted Abrase su palabra Gloria al Señor Y viva por fe En ella Gloria al Señor Y si usted Y si usted Empieza a caminar Por fe En su palabra Usted va a tener Usted va a ver Por fe En el nombre de Jesús Desatando esta palabra A los cielos Dios corresponde Su palabra Él Se manifiesta Y él Confirma A la fe Gloria al Señor Y la fe Nada más Se manifiesta Cuando usted Desata la palabra De Dios Por ejemplo La Biblia Dice Que Jesús A los suyos Vino Malos suyos No le recibieron Malos A los que Lo hemos recibido Nos dio el poder La potestad De seres Hechos hijos De Dios La Biblia Dice Que al que No conoció Pecado Por nosotros Lo hizo pecado Para que Fuésemos Hechos La justicia De Dios En él La Biblia Dice Que Jesús En su cuerpo Llevó Toda enfermedad Llevó Toda molestia Llevó Toda miseria Y por sus llagas Nosotros Ya hemos sido Curados La Biblia Lo dice Gloria al Señor Dios Confirma Lo que Él dice Por eso Usted Tiene que Tener Fe En su Palabra Y cuando Usted Tiene Fe En su Palabra Cuando Usted Se mantiene En fe Dios Se manifiesta La mano De Dios Se manifiesta En todo Lo que Usted Haga Porque Él dice Sobre Los enfermos Pondrán Sus manos Y serán Sanados Todo Lo que Tú Tocares Será Bendecido Gloria Al Señor Porque Él te ha Llamado A ti De las Tinieblas Y te ha Hecho Un rey Te ha Hecho Una Sacerdota Para que Tú hagas Prodigios Y señales Por fe En el Nombre De su Hijo Amado En el Justo De Dios Gloria Al Señor Y tú Ya has Justificada Tú Ya eres Justo Ahora Tienes Que Vivir Por fe Gloria Al Señor No Por lo Que Sientes No Por lo Que Dice El Periódico No Por lo Que Dicen Las Noticias No Usted Tiene Que Vivir Por fe Para ser Justificado Eternamente Ante Los Ojos De Dios Y Entonces La Gloria De Dios El Poder De Dios La Manifestación De Dios En Prodijos Y Señales En Manifestaciones De Milagros Se Van A Manifestar En Su Iglesia Mientras Que Andemos En Lo Que Sentimos O Lo Que O O Lo Que Decimos Vamos A Estar En Fracaso Pero Cuando Paralicemos Esas Sugerencias Satánicas Y Clamemos El Nombre De Jesús Y Estemos Sin Su Palabra Y Desatemos Su Palabra Vamos A Vivir Por fe Y Vamos A Tener La Victoria En Toda Circunstancia Cuando Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Y Sábados Gloria al Señor Porque Para El Señor No Es Día Todos Los Días Son Para El Señor Y Para Usted Es La Victoria Todos Los Días Porque Para Siempre Son Sus Misericordias Y Cada Día Son Nuevas Sus Misericordias Para Usted Que Ha Justificado Si Usted No Ha Hecho De Jesús Su Señor La Biblia Dice Cerca De Ti Está La Palabra En Tu Boca Y En Tu Corazón Esta Es Pues La Palabra De Fe Que Predicamos Que Si Tú Confesares Con Tu Boca Que Jesucristo Es El Señor Y Que Dios Le 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 Levantó De Los Muertos Tú Serás Salvo Porque Con El Corazón Se Cree Para Justicia Más Con La Boca Se Confiesa Para Salvación Quiero Que Ores Conmigo Esta Oración Que Tú Me Acompañes Para Que Aceptes A Jesús Como Tu Salvador Personal Repite Conmigo Padre En El Cielo Repite Padre En El Cielo Yo Yo Acepto Que Jesús Es El Señor Que Él Vino A Este Mundo Anunciar Las Buenas Nuevas De Salvación Fue A La Cruz Derramó Su Sangre Por Mis Pecados Y Murió Fuiste Sepultado Jesús Pero Al Tercer Día Mi Dios Padre Te Levantó Los Muertos Jesús Ven A Mi Corazón Repite Conmigo Lávame Con Tu Sangre De Todo Pecado Te Acepto Como Mi Salvador Personal Jesús Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y Te Hago Mi Señor Y Salvador Por Esta Salvación Tan Grande Que Solamente Sentí Jesús Amén Gloria al Señor Si Usted Ha Hecho Esta Oración Ha Sido Justificado Usted Ya Es Justo Usted Ya Es Parte De La Familia De Dios Vaya A Una Iglesia Y Dele La Gloria Al Señor Bueno La Biblia Me Enseña A Que Jesús En Su Cuerpo Llevó Todo Cáncer Toda Enfermedad La Biblia Leukemia Diabetic Vamos A Deshacerlo En El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre El Nombre Glorioso Majestuoso De Jesús Padre En El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Yo Te Alabo Y Te Glorifico Y Te Doy Gracias Mi Dios Por La Sanidad Que Tú Traes Sobre Todo Cuerpo Y Sobre Todo Órgano En El Nombre De Jesús Y A Ti Satanás Te Hato Y Te Echo Fuera De Todo Cuerpo Ahora En El Nombre De Jesús Y Deshago Todo Cáncer Toda Leukemia Todo AIDS Todo Diabetes Todo Problema Del Corazón Y Toda Enfermedad De La Carne La Deshago En El Nombre De Jesús Aleluya Y Lo Declaro Sano Y Libre Y Próspero En El Nombre De Jesús Y Ordeno Que Todo Cuerpo sea sanado y que todo órgano funcione perfectamente como Dios lo creó para la gloria de Dios Padre en el nombre de Jesús. Reciba su sanidad, manténgase en salud, glorifique el nombre de Jesús y dele gracias a Dios por su sanidad en el nombre de Jesús. Bueno, la Biblia me dice que Jesús desea que usted sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como su alma está en prosperidad. Vamos a orar por finanzas, por su negocio, por su hogar, por sus hijos que van al colegio y para que usted tenga suficiente dinero para que pague sus biles en el nombre de Jesús. Padre, yo te alabo y te glorifico por todos los prodigios, señales que tú haces en cada negocio y en cada hogar en el nombre de Jesús. Aleluya. Y deshago tu antimaña satánica y echo fuera todo demonio de pobreza, de miseria, de cada hogar y de cada negocio en el nombre de Jesús. Aleluya. Declaro y hago libre todo hogar y todo negocio para la gloria de Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Y ordeno que el dinero sea suelto ahora y venga a cada negocio y a cada hogar en el nombre de Jesús. Dinero. Te hablo a ti donde quiera que estés. Se suelto y ven a cada negocio. Te lo ordeno en el nombre de Jesús. Dinero. Donde quiera que estés. Se suelto ahora y viene a cada hogar. Te lo ordeno por el sacrificio de Jesús, por la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús. Reciba su prosperidad, sus finanzas, para que usted pague sus biles y viva una vida y vida en abundancia. Vaya a la iglesia, dé sus diezmos, dé una donación a la iglesia para que este evangelio se predique. Dios le bendiga. Amén. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón encuna la canción. Amén. 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 Amén.